Cascanueces en Caracas Una noche de diciembre en la hermosa ciudad de Caracas, la alegría y la emoción llenaban las calles. En una pequeña casa vivía Milagros, una niña llena de magia y fantasía. A ella le encantaba escuchar cuentos y siempre soñaba con vivir aventuras fantásticas. Una noche, antes de Navidad, Milagros recibió un regalo muy especial. Un muñeco de madera en forma de cascanueces. Su tía, una mujer muy sabia, le explicó que ese muñeco tenía un hechizo y que por las noches cobraba vida para proteger a los niños de los malos sueños. Llegó la hora de dormir y Milagros, emocionada, colocó al cascanueces en su mesita de noche. De pronto, mientras todos dormían, el cascanueces se convirtió en un valiente príncipe y despertó a Milagros. Juntos, emprendieron un viaje mágico por las calles de Caracas. En su aventura, Milagros y el príncipe cascanueces se encontraron con personajes muy particulares. Había dulceros que regalaban las bonos cines típicas venezolanas. También vieron juguetes tradicionales como el yo-yo y el trompo, que cobraban vida y velaban al ritmo de la música navideña. De repente, en medio de su recorrido, se encontraron con el hada de las estrellas, que los invitó a su mágico mundo. Allí, el hada les reveló que el ratón de los deseos, un curioso roedor, estaba causando problemas en Caracas al robar los regalos de Navidad. Milagros y el príncipe cascanueces decidieron ayudar al hada de las estrellas a detener al ratón de los deseos. Juntos, crearon un plan para atraparlo y recuperar los regalos robados. Con ingenio y valentía, lograron capturar al travieso ratón y devolver todos los regalos a los niños de Caracas. Al final de su aventura, Milagros y el príncipe cascanueces regresaron a casa, donde todos los juguetes y personajes cobraron vida para celebrar la Navidad. Milagros se dio cuenta que la magia siempre está en su interior y que los sueños pueden hacerse realidad. Desde ese día, Milagros y el príncipe cascanueces se convirtieron en los protectores de los sueños de todos los niños venezolanos y cada Navidad en Caracas se celebra una gran fiesta donde los juguetes cobraban vida y la magia flotaba en el aire. Milagros y el príncipe cascanueces